Bueno, en primer lugar porque lo contrastamos con las internas de los demás partidos. Las internas de los demás partidos son internas antagónicas. El que gana pasa a representar la fórmula de esa coalición. En cambio nosotros tenemos un reglamento interno de rotación de bancas, de manera que en las propias internas a la hora de definir el resultado, ¿cómo va a ser la lista final del Frente de Izquierda? Van a estar encabezadas por los que salieron primero en el interno y van a estar atrás los que salieron. Y luego habrá un reparto en la gestión legislativa a acordar los porcentajes que se hayan obtenido. Entonces en primer lugar es respecto a eso. Entonces como una forma de garantizar la unidad luego de las primeras. No, no, es un método político. Es el método político según el cual esto es un frente. Y en un frente participan todos. Habría que agregar algo más. Independientemente del hecho de que no se cumple. Está establecido que la gestión de la banca es colectiva. Si el legislador es determinado partido, los partidos que en ese periodo de tiempo no están representados, tienen sus asesores trabajando con el diputado en cuestión. Después cambia al diputado, entra de otro partido y sigue siendo colectivo. Este es nuestro punto de vista y así está establecido. Y bueno, eso es un aspecto fuerte porque es realmente un frente. Bien. ¿Está claro? Es decir, nadie se desarrolla a expensas de los demás. Bien. Sino que es un desarrollo, digamos, común. El otro tema es el siguiente que hay que ponerlo muy en claro, especialmente ahora que arrecian las polémicas. El frente tiene un programa y tiene un manifiesto político. Nadie ha cuestionado ni ese programa ni ese manifiesto político. Quiere decir que tiene una base común. Entonces, en definitiva, las internas son una expresión de una política faccional que no ha permitido armar listas en común. Y la interna o las PASO aparecen como el recurso para asegurar esas listas en común, colocando a la votación como el árbitro de la situación.